Llegó la pared, ay, es mejor Es de los huebricos, hay un club, hay un club Llegó la pared, ay, es mejor Mami, te empezando la fiesta, lo primero que te deseo es que viva más que Fefita El que viva más que Fefita es una vida eterna y eso que Fefita es mi mamá, la quiero, la amo, te adoro, y más tú querés mi hermana, mi sangre HBD para ti eternamente, que este sea uno de los cumpleaños más psicópatas que tú has tenido, este y vengan 70 más, vamos allá Si, si Lo que mankele a las manos no pueden tirar No pueden tirar Me digan ustedes no lo voy a dejar progresar Si no quieren ver si no voy a ir conmigo Fízxxxx No lo время HBD para ti ain't just a volvente Dile Dile